hola de nuevo a todos los amantes del tenis de mesa aquí estamos con esta joya que es de sangue la target pro una goma profesional como veis envuelta de lujo de 39,5 grados de dureza 39,5 chinos y bueno vamos a hacer un review de esta goma tan espectacular fijaros algunos diréis oye yo la he visto está en rojo no la que habéis visto es otra que es esta que es la que se llama la target pro la 3 que es nano penetration pero esta la vamos a hacer un review en otro momento ahora estamos hablando de la target pro así que sin más vamos a proceder a abrir la mirad qué envoltura más buena de estos de huawei la verdad es que son una gozada vale bueno vamos a ver qué es lo que nos depara esto de aquí pues bueno aquí tenemos la goma es una target pro fijaros que viene busteada mirad os acordáis de qué significa esto que viene de alguna forma pre busteada es una goma dura es una 30 y 9 es unos 50 grados más o menos de dureza vamos a comprobarlo los acordáis de nuestro durómetro bien pues aquí vamos a comprobar la dureza de esto está equilibrado siempre lo ponemos y efectivamente mirad está dando ahí cinco hay que restarle unos dos grados más o menos vale pero nos está dando como unos 55 de dureza está dando 55 grados de dureza vale 55 grados de dureza vale más o aproximadamente si más o menos es lo que es lo que da los grados chinos comparados con los grados europeos europeos o japoneses qué características tiene además de la dureza es una goma realmente con una espuma azul de alta densidad con unos pins muy juntos unos de otros por lo tanto con una densidad con un control especial de calidad hecha para que lo puedan poner para profesionales y por lo tanto es una goma del más alto nivel aunque no es excesivamente cara el proceso de vulcanización de vulcanización del caucho es un proceso muy 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 bueno vamos a quitarle el protector que trae porque queremos saber cuánto de está aquí es en la especificación dice que es muy está aquí pero lo vamos a comprobar vamos a tomarle el peso y lo vamos a añadir a nuestra base de datos vamos a ver cuánto pesa 75 gramos o sea estaríamos hablando de que es pesada es 75 gramos para una goma de este estilo es pesada por lo tanto está hablando de una goma está aquí vamos a probar si está aquí hacemos la prueba de siempre que hacemos nosotros y es muy aquí es muy aquí mira y ahí se queda enganchada por lo tanto estamos hablando de una goma con un taquines extraordinario vale es una goma poco reactiva aquí porque está levantada pero si la tiramos estiramos si estiramos la goma estiramos para que toque enseguida cae vale vamos a decir levanta la goma aquí no sé si lo hará poco no porque esto tiene que estar muy plano para que la levante vale pero ya hemos visto que es bastante está aquí es decir estamos ante una goma muy especial una goma con un nivel de caucho natural y artificial con un grado de vulcanización de la top sheet muy preciso y con una espuma de muy alta calidad es si la tocamos estamos percibiendo que es muy densa de mucha calidad es muy muy homogénea no que es una de las formas que tenemos de ver la calidad está no está indicada para juego de alto rendimiento es bastante veloz ofensiva plus con un nivel de spin brutal y un control bastante bueno vale hay otras que tienen algo mejor de control que estas pero está nos da una posibilidad de una amplitud de juego bastante buena no y un ángulo de salida como hemos visto es muy taki un ángulo de salida muy alto con lo cual vamos a tener una posibilidad de levantar bolas desde muy cerca de la mesa muy muy elevada vale yo la indicaría desde verdad para un juego de forjan potente con un control también adecuado pero sobre todo para una un juego de ataque muy adecuado para jugar con un pro con un spin muy fuerte estamos ante una pro y por lo tanto es una jugada una goma para jugar a un nivel bastante elevado espero que os haya gustado el review estar atentos porque vamos a ver también la nano pretension la target 3 también orientada para profesionales